bueno mi gente vamos a ver qué tan pro somos vamos a darle en solitario y vamos a ver si tenemos una victoria en el primer juego como me veo mejor con la gorra hacer para atrás o para adelante para adelante creo creo yo vamos a ver si ganamos mi gente vamos a ver si según el cobra el cobra el cobra que anda ahí o my jesus vamos a ver tengo un internet muy muy lento hombre perdónenme no vamos a ver hasta dónde llegamos vamos a tratar de caer aquí en el para completar la misión todavía me falta vamos a ver misiones yeah we we pues lo he visto que si no tiene lag ahorita ah no tiene mejor no hubiera hecho nada vamos a ver vamos a ver si eliminamos a dom si tiene bastante lag oh my god teme teme pues está que carguen pa que pa que eh oh ah o sí ah Uy, papel, me caí Pensé que me habían eliminado Esta madre Puta, tengo que eliminar cinco veces a Dom Oh my god, oh my Jesus Oh my god Oh my god, como me caí Tiene lag esta mugre Oh my god Cabrón Chinga Chinga Bueno mi gente, solo eso fue Por ahora Nos vemos al próximo video